Con la mano para arriba Con la mano para arriba Como si fuera carnaval Como si fuera carnaval Con las inmortales Con las inmortales Todos aplaudiendo Todos aplaudiendo Y ahora baila con los papis Y ahora baila con los papis Hola, ¿qué tal mis amigos? Hola, ¿qué tal mis amigos? Me queremos saludar Me queremos saludar Ahora todos a bailar Ahora todos a bailar Todos aplaudiendo Y todos aplaudiendo Todos aplaudiendo